La idea fue a partir de abrir el hospital oftalmológico de poder trabajar en equipo en la rehabilitación. Entonces cuando vamos detectando en el hospital las personas que posiblemente pierdan la visión o bajen su visión, poder hacer un acompañamiento en rehabilitarle a esa persona para que su vida no sufra tantos trastornos, es decir, poder hacer que esa persona pueda movilizarse dentro de su casa o movilizarse fuera de su casa. También estamos trabajando en equipo tanto con la Secretaría de Gobierno, de Educación del Municipio y la Casa, que pertenece a la Secretaría de Salud. Estamos trabajando en poder llevar en principio a los centros deportivos y a todo lo que tiene actividad dentro del municipio, pertenece al municipio donde ellos visitan y comparten con nosotros el día a día la posibilidad de traducir en los lugares a braille. Esto les permite a ellos moverse con más soltura, saber cómo dirigirse a cada servicio. Cada vez que visitemos algún lugar, realizar las transcripciones en braille de todas las instalaciones, así poder llevar a cabo la visita y que las personas estén cómodas. Esta visita inclusiva para todos. Tenemos un plantel exquisito de profesionales y bueno, la verdad es que estamos súper contentos. La idea es poder abrir también, con charlas abiertas a la comunidad acerca de esta temática que es tan importante. Y San Fernando Municipio es siempre pionero en todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Hay muchas cosas para nosotros, para los ciegos que a veces hemos sido hasta discriminados. principalmente el señor Intendente hizo poner un semáforo al frente de la escuela, que eso le sirve a muchos compañeros que van solos. Está bueno todo lo que están haciendo. Es un gran adelanto que podamos intervenir también en eso, o sea que nos dé la oportunidad el mismo municipio a intervenir y hacer cosas por uno mismo. La integración que nos están dando en el día de hoy para nosotros es un logro muy grande. Realmente estamos orgullosos de los proyectos que tiene Casa de Día y estamos acompañando en todo lo que sea mejor para la ciudad y hacer una ciudad mucho más amigable y saludable en el distrito de San Fernando y agradecer siempre el acompañamiento de todos los vecinos.